El kiosquito de Carla Y le voy a acomodar la hebillita clic-clac, viste así, y ella me hace Miro a la mujer, la mujer me hace Y ella me mira y me hace Yo tenía una cara de culo permanente Estaba enojada, enojada por naturaleza, enojada cuando era chica Vos de qué signo sos, enojada Ya con tu madre lo he hablado, May, con vos no ¿Recordás así tu madre leyendo diarios en tu casa, por ejemplo? Los fines de semana por ahí, me parece ¿Había una cultura, información? Sí, pero también en esa época, cuando éramos más, hace unos años También había mucho programa político, periodístico Veíamos bastante, nosotros también veíamos de adolescentes Y los diarios, sí, pero los fines de semana No, no, nunca llegó el diario a casa todos los días, me parece Me parece, no recuerdo, creo que no ¿Qué te iba a decir? Y estás, en la peluquería Estás ahora en la peluquería Te voy a decir algo de las revistas Y en general de los medios Que lamenté mucho esta semana Que no tuviera presencia la partida de Alejandro Urdapilleta Para mí, uno de los actores, si no el más talentoso Fundador de toda una escuela, de teatro, de un estilo, de una vanguardia En un momento donde he escuchado tanto el término artista, 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 artista O sea, que yo necesito decir que yo pienso que artista se es a pesar de uno Que ningún artista dice de sí mismo que es un artista Que ningún artista está contento de ser artista Es una manera terriblemente dolorosa de no poder convivir con el medio en el que estás Y uno hace algo, ese artista hace algo para expresarse, para salvarse del dolor de no poder encajar Me parece delicado y grave Es que algunos comunicadores sociales pongan el mote de artista a cualquiera Y se olviden de los verdaderos artistas Porque Alejandro Urdapilleta fue un gran artista ¿Cómo es el orden de las hijas? ¿La más grande soy yo? ¿Del lado tuyo sí? Sí, primer todo ¿Quién es el único que vale? ¿En qué otro lado hay? No, está el lado padre Papi se fue cuando era muy chiquito Eso es verdad ¿Podemos hablar de tu madre hermana cuando eras chica? No, cero ¿Sabés que no? Como esa cosa medio mito, madre amiga, madre hermana porque era joven Para nada, madre recontra madre aunque era joven Sí, era madre Nunca se puso en el lugar de como soy pendeja Nací grande No, era muy chica Yo iba al colegio y mi mamá era muy chica Y a mí me da mucha vergüenza porque ella venía, siempre contamos lo mismo Ella venía con jeans y zapatillas y musculosas Tenía 30 Y yo me quería matar Yo quería una madre grande, vieja, gorda, con trajecito Como tenían muchas amigas mías y ella era una divina Si la ves ahora es divina pero en ese momento era... Ay, viste, venía como... A mí me da mucha vergüenza porque era muy joven también ¿Y vos le decías? Yo no me acuerdo Pero... Aparte hippie te daba vergüenza Sí, era muy hippie Era muy hippie Por eso ahora cambió todo No, estamos hablando de hace muchos años No, hace tanto ¿20? ¿Cómo era eso de me pelé toda la adolescencia? ¿Podemos un momento de la adolescencia familiar? Es soportable Una vez me hizo una tremenda y no era adolescente Eras muy chiquita Este... La que me fue ¿Me entendés? Y tendría... Ponerle... Cinco Una sola es re poco Este... Y entonces... Me hubiera vencido que me caiga a trompa Una semana más tarde subimos a un ascensor Este... Con una señora Y le voy a como dar la hebillita clic-clac Viste así Y ella me hace... Entonces yo la miro así Miro a la mujer La mujer me hace... Y ella me mira y me hace... Me hizo quedar como una golpesa Actuó Actuó Tengo una madre que me faja Y yo dije yo Ah no, esta pendeja es tremenda Te autodefinías buen padre todo el tiempo ¿Cómo lo sabes? Porque yo te lo di, report No, no, no Que sea lo que Dios quiere Si va correctivo, va correctivo ¿Va algún correctivo? No, no, no No hace falta Una miradita ya son chicos muy inteligentes No, a mí la onda sí Dejalo que sea como sea Es una estupidez tan grande Acá come lo que sea que hay No, no, no Te pongo que no te pongo Te pongo derecho Y come con la boca cerrada Después que te hacía un terapeuta Como se llama grande No, que sea que haga lo que quiera No, no es cagar No, yo los quiero a mis hijos No, no Yo los quiero a mis hijos No, no Está bien, está bien Está bien Yo la verdad que lo que siento es que el trabajo de poner límites es el peor Es el peor A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho Tengo un problema ideológico con el poner límites Que no es Pero aparte, ¿cómo ponés un límite? Bien Es difícil O sea, con un buen tono Con buena onda Si lo ponés con buena onda no parece un límite Porque en el momento de calentura por ahí le decís Bueno, basta, ¿sabés qué? No vas al cumpleaños Y después ya Es más, cuando llega la hora de que vos decías Y yo podría estar leyendo un librito tranquila Y la tengo acá, viste, enojada Yo tenía una cara de culo permanente Sí, sí, sí Sería normal Permanente No, era de carácter Estaba enojada, enojada por naturaleza Enojada cuando era chica Vos de qué signos sos, enojada Siempre, siempre había una cosa de Sí, cara de culo, cara de culo No, no, no la aguantaba Y la cara de culo de mi mamá No te explico No quisiera No necesitaba Hay algo de lo que dice el Puma Que es verdad que decíamos con María Mi mamá hacía esto La lengua ahí significaba que estaba todo mal Mi mamá silbaba No necesitaba nada, nada Es algo que yo no me termino de perdonar ¿Qué? Haber producido miedo en eso Me tenía en mí de tipo Ahí viene, vuelve, vuelve Está durmiendo Y hay cosas que no me olvido Pero que decididamente he cambiado Y que pido disculpas A quienes han sido mis damnificados Por haber pensado de otra manera Por ejemplo, yo de las que pensaba No me importa que me quieran Me importa que me respeten ¿Viste? Y luego digo no No importa que me respeten No importa que me quieran Si me quieren Me van a respetar Y se quieren cagar de risa de mí Quiere decir que Yo he tirado la mejor Quiero decir Si alguien se puede reír de mí En mi cara Como se ríen ellas Y a veces se ponen a hablar ¿Te acordás? Y se ríen Y yo digo Estoy acá Pero me gusta Digamos Tener ese poco peso Ser como invisible Este un poco Para también Para Bueno Para que me perdonen Lo que fui ¿Verdad? El kiosquito de Carla Press the envelope